En realidad, esta es la convocatoria a proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento estratégico institucional, cuyo eje de la convocatoria es justamente la innovación curricular en las carreras de grado de nuestra universidad. Ese es el eje de la convocatoria, el eje temático. Y bueno, ha comenzado con esta convocatoria, con un taller que es un poco informativo, formativo, de trabajo conjunto con las cinco facultades para la elaboración de estos proyectos al interior de cada una de las facultades. En este momento estamos desarrollando justamente cuáles son los conceptos centrales, conceptos marcos, en los cuales vamos a sustentar este proceso de innovación curricular en las carreras de grado. Y vamos a avanzar en algunas cuestiones metodológicas y estratégicas que permitan a los integrantes de cada uno de los equipos de facultades ir armando y elaborando su propio proyecto, ¿no? Para revisar al interior de las facultades, revisar los distintos planes de estudios con el alcance de modificación, de cambio o pensar nuevas propuestas curriculares, digo, de acuerdo al alcance de los intereses que tenga cada facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!